Suyapa Medios presenta La liturgia de la palabra Lecturas del día Miércoles 6 de noviembre de 2019 Primera lectura Romanos 13 del 8 al 10 Salmo responsorial 111 Santo Evangelio Lucas 14 del 25 al 33 Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos No tengan con nadie otra deuda Que la del amor mutuo Porque el que ama al prójimo Ha cumplido ya toda la ley En efecto Los mandamientos que ordenan No cometerás adulterio No robarás No matarás No darás falsos testimonios Ni codiciarás Y todos los otros Se resumen en esto Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Pues quien ama a su prójimo No le causa daño a nadie Así pues El cumplimiento pleno De la ley consiste En amar Palabra de Dios Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor Y aman de corazón Y aman de corazón sus mandamientos Poderosos serán sus descendientes Dios bendice a los hijos de los buenos Dichosos los que temen al Señor Quien es justo, clemente y compasivo Como una luz en la tiniebla brilla Quienes compadecidos prestan Y llevan su negocio honradamente Jamás se desviarán Dichosos los que temen al Señor Al pobre dan limosna Obran siempre conforme a la justicia Su frente se alzará Llena de gloria Dichosos los que temen al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya La diestra del Señor ha hecho prodigios La diestra del Señor me ha salvado Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Con su Espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre Y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo Si alguno quiere seguirme Y no me prefiere A su padre y a su madre A su esposa y a sus hijos A sus hermanos y a sus hermanas Más aún, a sí mismo No puede ser mi discípulo Y el que no carga su cruz y me sigue No puede ser mi discípulo Porque, ¿quién de ustedes Si quiere construir una torre ¿No se pone primero a calcular el costo Para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos No pueda acabarla Y todos los que se enteren Comiencen a burlarse de él Diciendo Este hombre comenzó a construir Y no puede terminar ¿O qué rey que va a combatir A otro rey ¿No se pone primero a considerar Si será capaz de salir Con diez mil hombres Diez mil soldados Al encuentro del que viene contra él Con veinte mil? Porque si no Cuando el otro esté aún lejos Le enviará una embajada Para proponerle Las condiciones de paz Así pues Cualquiera de ustedes Que no renuncia A todos sus bienes No puede ser mi discípulo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Avanzamos Capítulo 13 De la Carta a los Romanos ¿Cuál es el tema? Y sobre todo el tema De toda la palabra Del día de hoy Es el amor El amor en cuanto al cumplimiento De los mandamientos Hay quienes miran Los mandamientos Como una lista de no Y entonces dice En la iglesia A todo le dice que no Pero ese no En cuanto a los mandamientos Se transforma en un sí Y en un sí En mayúscula Grande Gigante Por ejemplo Dice San Pablo No cometerás adulterio Entonces sí a la fidelidad No robarás En la fidelidad No matarás Sí a la vida No darás falso testimonio Sí a la verdad No codiciarás Vivirás en la libertad De los hijos de Dios No atados a nada Y entonces Todos los no Tienen un sí De fondo Y como les digo Un sí en mayúscula Gigante Un sí a la vida Un sí a la libertad Un sí al amor Que Dios nos propone Por lo tanto Es comprender eso La base de todo Es el amor El amor Con ese sí Como respuesta A un Dios Que nos ha dejado Los mandamientos Para que podamos Vivir en la libertad Y eso es lo que nos está diciendo De San Pablo ahora No tengan con nadie Otra deuda Que la del amor Mutuo Desde ahí lo viene diciendo En cuanto a los hermanos El amor mutuo Es lo que debe prevalecer En nuestras vidas Y termina diciendo Así pues El cumplimiento pleno De la ley Consiste en amar Esa es la clave Amar Y si nos damos cuenta Jesús Pablo está repitiendo Lo que ya Jesús había dicho En cuanto a la síntesis Concreta De los mandamientos ¿Cuál es el mandamiento principal? Dice Jesús Como síntesis De los diez mandamientos Amar a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Esa es la síntesis Concreta Los tres primeros mandamientos Que tienen relación con Dios Amar a Dios Sobre todas las cosas No tomar el nombre de Dios En vano Santificar las fiestas Esas tienen relación con Dios Pues se resumen O se sintetizan En ese primero De amar a Dios Sobre todas las cosas Con toda tu mente Con todo tu corazón Con toda tu alma Y los siete mandamientos restantes Que tienen relación con los hermanos Entonces Es Se sintetiza en amar a tu prójimo Como a ti mismo Recordando Honrar padre y madre No matar No consentir pensamientos impuros No levantar falsos testimonios No robar No cometer actos impuros Y no desear los bienes ajenos Esos tienen relación con los hermanos Entonces esa síntesis De amar a tu prójimo Como a ti mismo Y entonces Es lo que nos plantea San Pablo Repitiendo las palabras de Cristo Prácticamente Pablo Se está configurando Con lo ya dicho por Cristo El verdadero discípulo Y entonces Vemos ahora El evangelio A mi esta versión Del evangelio En esta traducción No me gusta Porque no se comprende Dice Jesús Si alguno quiere seguirme Y no me prefiere A su padre A su madre A su madre La gente como que no comprende Pero la versión original Sería Quien no me prefiere Y no odia a su padre No odia a su madre No odia a su esposa No odia a sus hijos No odia a sus hermanos No odia a sus hermanas Más aún No se odia a sí mismo No puede ser mi discípulo Ese verbo Odiar Odiar Jesús diciendo eso Si Vamos a comprenderlo Desde lo que dice Jesús Que es lo que está de fondo Lo que Jesús quiere decir En esto de odiar O preferir A él Antes que Los demás Miren Muchas veces Nos cuesta tanto Amar A los hermanos Porque no hemos comprendido El verdadero amor Yo siempre les he puesto El ejemplo De Cuando un niño Pequeño Cuando está pequeñito La mamá le pregunta ¿Cuánto me quieres? ¿Qué hace el niño? Se lo expresa Con un gesto Bueno, ahora Ya los niños Ni eso hacen Porque pareciera Que ya nacen con pereza Pero antes Cuando uno le preguntaba A los niños Antes que tuviéramos celular Porque hoy día Como están amarrados Con un celular Ya ni estiran los brazos Los niños Pero Antes Los niños Expresaban el amor Estirando los bracitos Y entonces le decían Te quiero mucho mamá Y entonces Lo expresaban de esa forma Tristemente A medida que van pasando Los días Y los años Esos brazos extendidos Se van encogiendo ¿Cuánto me quieres? Depende ¿Depende de qué? Si me da permiso ¿Cuánto me quieres? Se encoge más Depende ¿De qué? Si me das dinero Si me das El celular de moda Si me das esto La ropa Y lo demás ¿Cuánto me quieres? Y así van cogiendo Muchas veces Y muchas veces Hasta terminan Con los brazos cruzados ¿Cuánto me quieres? Pues casi nada ¿Por qué no me das nada Lo que te estoy pidiendo? Y entonces vivimos así Y eso es la realidad En todos los sentidos No solamente con los hijos Pongan el ejemplo De los niños Porque son más expresivos Pero Lo mismo pasa En la vida matrimonial Cuando se vienen a casar Están con los brazos Estirados Pero así también Pasa lo mismo Como que van encogiéndose Los brazos Y terminan encogidos Y cruzados de brazos ¿Por qué? Porque no hemos aprendido A amar La complicación del amor Nos cuesta tanto ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque ponemos En primer lugar Los afectos Antes que a Dios Por eso Jesús dice Si no odias A tu familia Y comprendiendo bien Porque hay quienes Que lo adversan Me da risa porque Ustedes saben Que esta misa Es transmitida también Por los medios de comunicación Y también Por los Por las redes sociales Entonces la gente Cuando no le parece Lo que decimos Poner una carita de enojados O poner una carita Me divierte Como que Eso nos afecta Pero bueno O sea es una forma De comunicarse también Hoy día Pero la cosa es Es Hay quienes adversan Lo que decimos aquí Hay quienes no les parece Pero igual Lo que estamos explicando aquí Es esto Fíjense bien Cuando Jesús está hablando Esto de odiar Es Que muchas veces Ponemos Los afectos En primer lugar Antes que a Dios Ponemos a Dios En segundo O tercero O cuarto O quinto plano Primero los afectos ¿Cuáles son las excusas De la gente Por no venir a misa? Padre Es que llegó Mi mamá A visitarme Padre Es que llegó Mi hermano A visitarme Pues llévalo a misa Ay padre Pero es que me vienen A visitar de vez en cuando Preferiste primero Tu familia Antes que la Eucaristía Y solamente Una vez a la semana Pero has preferido ¿Por qué? Porque ponemos Los afectos En primer lugar Cuando ponemos A Dios En primer lugar Lo demás Viene por bendición Eso es lo que Jesús Está diciendo Poner a Dios En primer lugar Y fíjense bien Cuántos matrimonios En conflicto Cuántas relaciones De papás E hijos En conflicto Por el mismo tema Del amor Cuántas parejas Se están separando Por el mismo tema Del amor Una infidelidad Algún problema De No se pueden congeniar Ahí los caracteres Y entonces van Peleándose Y Porque Pasa eso Porque no se puso A Dios En primer lugar Cuando se pone A Dios En primer lugar Uno es capaz De decir Mira me dolió Lo que me has hecho Me ha dolido Esta infidelidad Me ha dolido Ese trato Mal que me has dado Me ha dolido Eso que has hecho En relación a los papás Y los hijos Me ha dolido Hijo Tu traición Me ha dolido Lo que has hecho La hija salió embarazada El hijo está metido En drogas Me ha dolido eso Pero como amo a Dios En primer lugar Entonces Te perdono Eso sí Como dice Jesús No lo vuelvas a cometer Aléjate de las ocasiones De pecado Tampoco estamos diciendo Que le vamos a celebrar Las infidelidades O las cosas negativas Si no Te perdono Pero No lo vuelvas a hacer Porque tengo a Dios En primer lugar Soy capaz de perdonarte Si estuviera En nuestras propias fuerzas A golpe Lo dejas Hacemos Pero Como no está Si no está Dios En primer lugar Entonces te perdono Si así fuera ¿Cuántos matrimonios Se salvarían? Si así fuera ¿Cuántas relaciones De familia Estuvieran bien? Si así fuera Teniendo a Dios En primer lugar ¿Cómo nuestra vida Sería diferente? Nuestro país Sería diferente Si tuviéramos a Dios En primer lugar Pero muchas veces Ponemos en primer lugar El poder El tener El placer Sin reglas morales En fin Vamos poniendo Tantas cosas En primer lugar Antes que a Dios Y ya cuando estamos Con conflictos Allá con el agua Hasta el cuello Ahí sí Entonces Ay señor Aquí vengo Ajá Cuando teníamos Que haberlo puesto Siempre En primer lugar Siempre Eso es lo que Jesús está diciendo Ahora aquí Si quiere ser Mi discípulo Debe ponerme En primer lugar Lo demás Viene por bendición Cuando amamos A Dios Sobre todas las cosas Entonces podemos Amar Como realmente conviene Sin poner condiciones Sin poner medidas Te amo Medio Te amo Te amo A media Amar Hasta que duela Amar Y entregando la vida Por completo Sin medidas Sin reservas Entregándonos Al amor puro Desde ese amor Que nos habla también San Pablo En la carta a los Corintios Por lo tanto Comprendamos lo que Señor quiere Decirnos aquí Si queremos ser Verdaderos discípulos De Él Empecemos a odiar Comprendiendo bien Esto de odiar No que te odio Y van a insultar A su esposo A su esposa Diendole te odio Porque voy a amar A Dios primero No, no estamos hablando De ese tipo de odio No es que quiero Que lleguen a su casa Y le van a decir Pelear a su casa Ahora hijo Te odio Porque amo a Dios No, comprendamos Lo que está diciendo San Pablo Luego van a decir Que dije otra cosa Estoy diciendo Que Lo que Jesús está diciendo Perdón Es Amarle a Él En primer lugar Lo demás viene por bendición No lo está diciendo Que ahora tienes que odiar A medio mundo No Es Pon A Dios En primer lugar Lo demás viene por bendición Eso es lo que está diciendo Repito No estoy diciendo Que ahora van a ir a decirle A todo mundo Te odio No Es Poner A Dios En primer lugar No afectos Lo demás Viene por bendición No pongamos No pongamos en primer lugar Afectos No pongamos en primer lugar Cariño Porque hay gente Que anda mendigando amor Hay gente que anda Como limosneros Mendigando amor Papás que andan Mendigando amor De sus hijos Esposos Esposas Esposas Que andan mendigando El amor De su pareja En fin Pero no es eso No se trata de mendigar Se trata de amar Desde Dios Amándole a Él En primer lugar Lo demás Él nos permite Amar Y perdonar Sobre todo Desde la experiencia Del encuentro Como verdaderos discípulos Que es lo que Jesús quiere De cada uno de nosotros La palabra de Dios Alimenta nuestro espíritu Y guía nuestros pasos Suyapa Medios presentó La liturgia de la palabra